La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Como los primeros discípulos reunidos con Jesús en el Cenáculo, la tarde víspera de la Pasión, Así también nosotros nos hemos congregado aquí esta noche memorable, para recordarle a Él, celebrando la Santa Cena, y el mismo Señor se nos hace presente. Se sienta con nosotros a la mesa y nos dice también, Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha convocado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha convocado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Señor Jesucristo, recordemos hoy en este Jueves Santo, la Cena del Señor. La Eucaristía la ofrecemos, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, de todos los que nos escuchan, y de los que nos siguen por las redes sociales. Y también por la paz del mundo, de Venezuela, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos enfermos, por su pronta recuperación, por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, por Pablo Antonio Amaya Gómez, a once meses, y por Rosario Pérez, en el día de hoy, pasa a gozar de la dicha del Señor. Por cada una de las intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Porque el Señor nuestro Dios nos ha otorgado su perdón Reconciliándonos con Cristo Proclamemos el himno de la alabanza de acción de gracia Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres que aman Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que nos ha reunido para celebrar aquella cena En la cual tu Hijo Único Antes de entregarse a la muerte Confió a la Iglesia El sacrificio nuevo y eterno Sacramento de su amor Conciernos alcanzar Por la participación de este Sacramento La plenitud del amor y de la vida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura Del libro Del Éxodo En aquellos días El Señor les dijo a Moisés Y a Aarón En tierra de Egipto Este mes Será para ustedes El primero de todos los meses Y el principio del año Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes Tomará cada uno un cordero por familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con los vecinos Y elija un cordero adecuado Al número de personas Y a la cantidad Que cada cual pueda comer Será un animal sin defecto Macho De un año Cordero O cabrito Lo guardarán Hasta el día 14 del mes Cuando toda la comunidad De los hijos de Israel Lo inmolará Al atardecer Tomarán la sangre Y rociarán Las dos jambas Y el dintel De la puerta de la casa Donde vayan a comer El cordero Esa noche Comerán la carne Asada a fuego Comerán panes Sin levadura Y hierbas amargas Comerán así Con la cintura ceñida Las sandalias En los pies Un bastón En la mano Y a toda prisa Porque es la Pascua Es decir El paso del Señor Yo pasaré esa noche Por la tierra De Egipto Y heriré A todos los primogénitos Del país De Egipto Desde los hombres Hasta los ganados Castigaré A todos Los dioses De Egipto Yo El Señor La sangre Les servirá De señal En las casas Donde habitan Ustedes Cuando yo vea La sangre Pasaré de largo Y no habrá Entre ustedes Plaga Exterminadora Cuando hiera yo La tierra De Egipto Ese día Será para ustedes Un memorial Y lo celebrarán Como fiesta En honor Del Señor De generación En generación Celebrarán Esta festividad Como institución Perpetua Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias Señor Por tu sangre Que nos lava Gracias Señor Por tu sangre Que nos lava A los ojos del Señor El Señor es muy penoso Es muy penoso Que mueran sus amigos De la muerte Señor Me has librado A mí Tu esclavo E hijo de tu esclava Gracias Señor Por tu sangre Que nos lava Te ofreceré Te ofreceré Cada vez Cada vez que coman De este pan Y beban De este cáliz Proclamarán La muerte Del Señor Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Yo recibí del Señor Lo mismo Que le he transmitido Que el Señor Jesús La noche En que iba A ser entregado Tomó pan En sus manos Y pronunciando La acción De gracias Lo partió Y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto En memoria Mía Lo mismo Hizo con el cáliz Después de cenar Diciendo Este cáliz Es la nueva alianza Que se sella Con mi sangre Hagan esto En memoria Mía Siempre Que beban De él Por eso Cada vez Que ustedes Comen De este pan Y beben De este cáliz Proclamarán La muerte Del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús Les doy Un mandamiento Nuevo Dicen Señor Que se amen Los unos A los otros Como yo Los he amado Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Antes de la fiesta De Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado La hora De pasar De este mundo Al Padre Y habiendo amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo En el transcurso De la cena Cuando ya El diablo Había puesto En el corazón De juda Iscariote Hijo de Simón La idea De entregarlo Jesús Consciente De que el Padre Había puesto En sus manos Todas las cosas Y sabiendo Que había salido De Dios Y a Dios Volvía Se levantó De la mesa Se quitó El manto Y tomando Una toalla Se la ceñó Luego Echó agua En una jofaina Y se puso A lavar Los pies A los discípulos Y a sacárselo Con las toallas Que se le había ceñido Cuando llegó A Simón Pedro Este le dijo Señor ¿Me vas a lavar Tú A mí Los pies? Jesús Le replicó Lo que estoy Haciendo Tú no lo Entiendes Ahora Pero lo Comprenderás Más tarde Pedro Le dijo Tú no me Lavarás Los pies Jamás Jesús Le contestó Si no te Lavo No tendrás Parte Conmigo Entonces Le dijo Simón Pedro En este Caso Señor No solo Los pies Sino también Las manos Y la cabeza Jesús Le dijo El que se ha Bañado No necesita Lavarse Más que los pies Porque Todo Él Está limpio Y ustedes Están limpios Aunque no Todo Como sabía Quién lo iba A entregar Por eso Dijo No todos Están limpios Cuando Acabó De lavarle Los pies Se puso Otra vez El manto Volvió A la mesa Y les Dijo Comprenden Lo que acabo De hacer Con ustedes Ustedes Me llaman Maestro Y Señor Y dicen Bien Porque lo soy Pues si yo Que soy El maestro Y el Señor Les he lavado Los pies También Ustedes Deben Lavarse Los pies Los unos A los otros Les he dado Ejemplo Para que lo que Yo he hecho Con ustedes También Ustedes Lo hagan Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Iniciamos Con el Trido Pascual Hoy Empezamos Por eso Se llama Trido Pascual Porque son Tres días Jueves Santo Viernes Santo Y Sábado Santo Y en este Trido Hoy la Liturgia De este Jueves Santo El Señor Nos da Tres Regalos El primer Regalo Que nos Da Hoy El Señor Es el Regalo De la Eucaristía La Eucaristía La Celebramos Todos Los días Menos El Viernes Santo Que Hacemos La Liturgia De la Palabra Con la Adoración De la Cruz Pero Hoy Este Jueves Santo Primer Regalo Que nos Da Jesús En este Trido Pascual Empezando Con el Jueves Santo La Eucaristía Segundo Regalo El Sacerdocio Entonces Sin Sacerdote No Celebramos La Eucaristía Necesitamos El Sacerdote Para Celebrar La Eucaristía Y Es Importante Que Tenemos Que Respetar Orar Querer A Los Sacerdotes Y El Tercer Regalo Que Nos Habla Hoy La Liturgia Es El Sacramento Del Amor El Mandamiento Nuevo Que Los Que Se Amen Los Unos A Los Otros Como Yo Los He Amado Primera Lectura De Hoy Nos Habla De La Cena Judía La Pascua Judía Y Nos Dan Como Algunas Indicaciones Cómo Se celebra La Antigua Alianza De Esa Cena Judía Y Nosotros La Celebramos Esa Nueva Alianza Con La Eucaristía Ahí Se Se Ve Las Dos Diferencias De Lo Que Se Celebra En El Antiguo Testamento Que Es Lo Que Hemos Escuchado Hoy En La Primera Lectura La Cena Pascual La Cena Judía Y También Lo Que Celebramos En La Nueva Alianza Que Nosotros La Llamamos La Eucaristía Por eso Dios Da al Pueblo A Través De Moisés Las Indicaciones Para Celebrar La Pascua Hace Lo Hace De Una Manera Muy Detallada Resaltando La Importancia De Aquella Fiesta De La Cena Judía Muchas De Nuestras De Nuestras Ocupaciones O Muchas De Nuestras Cosas A Veces Estamos Ocupados Nosotros De Muchas Cosas Y No Preparamos Esta Cena Judía O No Preparamos Esta Cena Pascual Por lo Menos Uno Ve Nuestros Hermanos Mayores Los Judíos Para Ellos Hoy Un Día Muy Importante Porque Preparan Esta Cena Con Mucha Delicadeza Con Todos Esos Detalles Que Hemos Escuchado Hoy De Esta Primera Lectura Por Eso Muchos De Nosotros Absorbidos Por Muchas Cosas No Nos Hemos Preocupado Ni Por Nosotros Mismos Y Le Hemos Negado A Jesús Mismo La Oportunidad De Cenar Junto Siempre En Cada Eucaristía Jesús Nos Invita A Cenar Junto Y Y Han Pasado Estos 40 Días Ya Son 40 Días Que Tuvimos De Preparación Y Se Nos Ha Olvidado Preparar El Cordero De Nuestras Penitencias El Cordero De Nuestras Oraciones De Nuestros Sacrificios De Nuestros Ayunos Y Y Hoy No Tenemos Tiempo Para Nada Para Celebrar La Cena Con Jesús Por Eso Aquí Cerca Tenemos El Altar Y También Tenemos Cerca Del Altar A Cristo Lo Que Hoy Significa Es Servir Y Amar Ese Es El Lema De Jesús Servir Y Amar ¿Qué Relación Tiene Uno De Lavarse Los Pies Y Darse En La Eucaristía Por Lo Menos Ustedes Miran Toda La Eucaristía Siempre Se Celebra El Pan El Vino La Palabra Pero En El Única En La Única Eucaristía Donde Hacemos El Lavatorio De Los Pies Sabemos Que Por Ahorita Por Lo Que Estamos Padeciendo Pasando A Nivel Mundial Con El Lavatorio De Los Pies Pero Cuando Se Podía Hacer La Única Eucaristía Donde Se Lavan Los Pies Es El Jueves Santo Que Es Servicio Y Por Eso Jesús Nos Da El Ejemplo De Servir Y También De Amar Hay Que Darse Así Como Se Dio Jesús En La Eucaristía Así Como Se Dio En La Cruz Y Cuando Uno Se Hay que Quitar Aquello Que Fastidia Una Persona Cuando Está Así Sudando O Sucia Se Limpia Y En Nuestra Vida Personal Hay que Quitar Lo Sucio O Lo Que Llamamos Nosotros La Mugre Hay que Quitar Todo Eso Del Camino De Nuestra Vida Cristiana Quitar Todo Todo Lo Lo Malo Y Nutrir Nos De Esa Comunión Buena A Eso Lo Que Nos Invita Cuando Recibimos La Santa Comunión Por Eso Pablo Dice Que Hay que Recibir A Jesús Dignamente En La Gracia De Dios Y Es Lo Que Nos Expresa Hoy La Palabra Que Hemos Escuchado Decíamos Tres Regalos Que Nos Da La La Iglesia Hoy En Este Jueves Santo Primero Eucaristía Hay un canto Que se llama Eucaristía Milagro De Amor Y Jesús Dice El Evangelio Habiendo Amado A Lo Suyo Nos Amó Hasta El Extremo El Amor Desea Siempre Estar Con La Persona Amada Y Dice Jesús Por Eso Jesús Dijo Estas Últimas Palabras En El Día De La Ascensión Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Todos Los Días Jesús No Se Pierde Por Ningún Día Como A veces Lo Hacemos Nosotros Yo Estaré Con Ustedes Siempre Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Por Eso Es Importante La Eucaristía Y La Eucaristía Jesús Tomó Pan Se Lo Dio A Cada Uno De Sus Discípulos Diciéndole Esto Es Mi Cuerpo Que Se Entrega Por Cada Uno De Ustedes Esto Es La Eucaristía La Entrega Que Jesús Hace A Cada Una De Sus Personas Y La Redención Realizada Por Él Esto Es La Eucaristía Una Nueva Presencia Del Sacrificio Redentor Del Señor Para Entregarse A Cada Uno De Nosotros Tenemos Que Amar A La Eucaristía Los Santos Querían Mucho A La Eucaristía Se Alimentaban De La Comunión No La Espiritual Sino La Comunión Sacramental Y Recordemos De La Beata La Primera Beata Venezolana María de San José Ella En El Sagrario Tenía Su Cuarto Cerca Del Sagrario Y Ella Veía A Jesús Quería Estar Todo El Tiempo En Diálogo En Comunión Con Jesús Hostia Y Fue Una De Las Personas Que Hizo Mucho Bien Haciendo La Hostia Para Ser Consagrada Y Hacer A Jesús Presente En Este Pan Que Es Para Convertirse En El Cuerpo De Jesucristo Por Eso Cada Día Se Celebra En El Mundo Más De Medio Millón De Misa Pobre Mundo Sin La Misa Sin La Redención Actualizada En Jesús Por Eso Es Importante La Eucaristía Hay Personas Que Van A Misa Todos Los Días Porque Lo Pueden Hacer Ahorita La Escuchan Por La Radio La Ven Por La Televisión Pero Por Lo Menos Una Persona Que Ama La Eucaristía Por Lo Menos El Domingo Participa De La Misa Para Poder Comulgar Y Recibir A Jesús En La Hostia Consagrada Entonces Primer Primer Regalo La Eucaristía Segundo Regalo Que Nos Da Hoy La Iglesia En Este Jueves Santo El Sacerdocio Por Eso Hoy Muchas Personas Nos Felicitaron Por Eso Muchas Personas Hoy Piden Y Oran Por Los Sacerdotes Porque Hoy Es El Día Del Sacerdocio Y Tenemos Que Pedir Por Todos Los Sacerdotes No Puramente Por Lo Que Por Lo Que Queremos Sino También Por Aquellos Que Necesitan También Más De Nuestra Oración Entonces Al Sacerdote Hay Que Respetarlo Hoy En Día Se Ha Perdido Mucho Respeto Con Algunos Sacerdotes Hay Personas Que Que No Los Tratan Bien Hay Personas Que Los Insulta Y Por Eso Es Importante Orar Por Los Sacerdotes El Regalo Que Nos Dio Hoy Jesús En El Orden Sacerdotal Dice La Palabra Hoy En La Segunda Lectura Hagan Esto En Memoria Mía Dijo Jesús A Los Apóstoles A Los Sucesores A Los Obispos A Los Sacerdotes Instituyendo El Sacramento Del Orden Sacerdotal Sin Sacerdote No Habría Eucaristía Y Sin Eucaristía No Habría Iglesia Por Eso Los Sacerdotes Son Necesarios Porque Es Necesaria La Eucaristía Y Porque Es Necesario Cristo Los Sacerdotes Somos Otro Cristo Una Transparencia De Cristo Buen Pastor Que Hacemos La Vese De Cristo Para Predicar La Palabra Del Señor Para Realizar La Eucaristía Para Perdonar Los Pecados Para Formar Y Guiar A Las Comunidades Cristianas Esto Lo Hace El Sacerdote Nadie Puede Bautizar Si No Es Sacerdote O Diácono Nadie Puede Perdonar Los Pecados Si No Es El Sacerdote Por Eso Todos Los Sacerdotes Deberíamos Ser Santos De Aquí Que Con Toda Razón Nos Entristece Los Malos Ejemplos De Algunos Sacerdotes Y Nos Alegran Mucho Cuando Conocemos Sacerdotes Ejemplares Que De Verdad Son Una Presencia Viva De Cristo En Medio De Nos Otro En Una Parroquia La Directora De Un Colegio Al Ver Llegar Al Sacerdote Dijo A Los Jóvenes Vengan Todos Porque Ha Llegado Cristo A Nuestro Colegio Por Eso Los Sacerdotes Estamos Al Mirado De Respeto Y De Cariño De Casi Todas Las Personas Especialmente Aquí En Venezuela Hacia Nosotros Nos Piden La Bendición Piden Mucho Por La Santificación De Los Sacerdotes También Piden A Dios Que Quieran Conceder La Gracia De Tener Algún Sacerdote En La Familia Y Decía San Juan Bosco El Honor Más Grande Que Dios Puede Conceder A Una Familia Cristiana Es Darle Un Hijo Sacerdote Por eso Tenemos Que Respetar Orar A Los Sacerdotes A Veces Nos Apegamos A Una Sola Persona Y Recordemos De Que Los Sacerdotes Son Cristo Sea El Sacerdote Que Sea Hay Que Orar Hay Que Ayudarlo Por Medio De La Oración Y Es Importante Que Ustedes Nos Ayuden También A Orar Mucho Por Los Sacerdotes Segundo Regalo El Sacerdocio Tercer Regalo De Este Jueves Santo El Mandamiento Del Amor Hay un Canto Que Dice Un Mandamiento Nuevo Nos Da El Señor Que Nos Amemos Uno A Los Otros El Mandamiento Del Amor Amor Al Enemigo Amor Aquella Persona Que Me Tropieza Que Me Tira La Piedra Es Un Amor Decían Los Santos Amor Que Duele Padre ¿Cómo Voy a Perdonar A Esta Persona Si Se Metió Conmigo O Con Mi Familia Amor Ese Es 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 Mandamiento Que Nos Deja Jesús Hoy En Este Jueves Sacerdotal Y Nos Dice Jesús Por Medio De Su Palabra En La Última Las Mismas Palabras De Esta Última Cena El Mandamiento Del Amor Nuevo Del Amor Amense Unos A Otro Como Yo Les He Amado A Ustedes Por Eso Jesús Nos Invita A Eso Al Amor Todo Lo Que Hagan A Uno De Mis Más Pequeños Me Lo Hacen A Mí Este Es El Amor Y Ese Amor Tiene Que Ser Que Duela Por Esto Ha Sido Un Secreto La Caridad Heroica Que Han Practicado Todos Los Verdaderos Disípulos De Cristo A Través De Los Siglos Desde El Diácono Lorenzo Él Decía Lo Siguiente Estos Son Los Tesoros De La Iglesia Los Pobres Y Madre Teresa De Calcuta Enseñaba Sus Manos Con Sus Cinco Dedos Y Repetía A Mí Me Lo Hicieron Contando Los Cinco Dedos A Mí Me Lo Hicieron Por Por Tenemos Que Amar Especialmente A Los Pobres A Los Más Necesitados Aquellas Personas Que A Veces Se Meten Con Uno Eso Nos Ayudan También Más Para Nuestra Propia Santificación Hermano En Este Día Grande Del Jueves Santo Agradecemos La Eucaristía Pidamos La Santidad Para Nuestro Sacerdote Y Prometamos Cumplir Cada Día Mejor El Mandamiento Nuevo Del Amor Al Prójimo Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Vamos A Hacer Ahora La Oración De Los Fieles Donde Vamos A Presentar Nuestras Intenciones Danos Vida Nueva Señor Danos Vida Nueva Señor Por Todo El Pueblo Santo De Dios Para Que Cada Día Se Descubra Dentro Del Bautismo Y Como Comunidad Pascual La Paz Y La Vida Nueva En Cristo Roguemos Al Señor Por El Papa Los Obispos Y Demás Pastores Para Que En La Inmolación Total De Cristo Renueven Su Ofrenda Plena En Favor Del Anuncio Del Evangelio Roguemos Al Señor Danos Vida Nueva Señor Por Las Familias Y Comunidades Que Han Perdido La Paz Y Se Ven Fragilizadas Por El Pecado Para Que La Sangre Y El Agua Del Costado De Cristo Las Purifiquen Y Las Renueven Roguemos Al Señor Por Los Cristianos Que Han Negado O Traicionado Su Oc Para Que El Espíritu Del Resucitado Los Restaure Y Corran Alegres A Encontrarse De Nuevo Con Cristo Roguemos Al Señor Danos Vida Nueva Señor Por Todos Nuestros Difuntos Para Que Sean Acogidos Delante De Dios Y Nos Obtengan La Firme Esperanza En La Resurrección Al Final De Los Tiempos Roguemos Al Señor Danos Vida Nueva Señor Pidamos También Por Las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones De Radio Natividad Los Que Nos Escuchan Por Las Redes Sociales También Por La Salud Mundial Por La Pronta Recuperación De Nuestros Hermanos Enfermos Roguemos Al Señor Danos Vida Nueva Señor Por Nuestros Hermanos Difuntos El Padre Steven Por Pablo Antonio Amaya Gómez Y Por Rosario Pérez Roguemos Al Señor Danos Vida Nueva Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar Con Él En su Mesa Amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su Mesa Amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega En silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acogues Acogues Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar Con Él En su Mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su Mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Orar hermanos Para que Este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Concédenos Señor Participar Dignamente En esta Eucaristía Porque cada vez Que celebramos El memorial De la muerte De tu Hijo Se realiza La obra De nuestra Redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Verdadero Y eterno Sacerdote Al instituir El sacrificio Perdurable Se ofreció A ti Como víctima Salvadora Y nos mandó Que lo ofreciéramos Como memorial Suyo En efecto Cuando conocemos Su carne Perdón En efecto Cuando comemos Su carne Inmolada Por nosotros Quedamos fortalecidos Y cuando bebemos Su sangre Derramada Por nosotros Quedamos limpios De nuestros pecados Por eso Con todos Los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Dios Del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana En el cielo Hosana 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptas y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce, por ellos y todo lo suyo, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno, Dios vivo y verdadero, para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciendo la perfecta espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tu siervo y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por mano de tu ángel, para que cuando recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdese también de tus hijos, Padre Steven, Pablo Antonio y Rosario, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y aceítanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no estoy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Amén Amén Son tu cuerpo y tu sangre Señor Maravilla y prodigio de amor Alimento del alma, riqueza sin par Divino manjar Alimento del alma, riqueza sin par Divino manjar Eucaristía, divino alimento Celestial sustento para caminar Eucaristía, divino alimento Don del cielo para el mundo entero Sacramento, divino manjar Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección De tu altar recibimos la fuerza, el valor Para la misión De tu altar recibimos la fuerza, el valor Para la misión Eucaristía, divino alimento Eucaristía, divino alimento Celestial sustento para caminar Eucaristía, divino alimento Eucaristía, divino alimento Don del cielo para el mundo entero Sacramento, divino manjar Sacerdotes ministros de luz Consagrados por Cristo Jesús A sus manos desciende al oír su voz Cordero de Dios A sus manos desciende al oír su voz Cordero de Dios Eucaristía, divino alimento Eucaristía, divino alimento Celestial sustento para caminar Eucaristía, divino alimento donde el cielo para el mundo entero, sacramento divino manzal. En tu seno Jesús encarnó, oh María sagrario de Dios, pura y llena de gracia, Madre Virgenal, Reina Celestial. Pura y llena de gracia, Madre Virgenal, Reina Celestial. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacramento divino manzal. Amén. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriagano, agua al costado de Cristo lávano, pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús óyeno, dentro de tu llaga se escóndeno, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo defiéndano, en la hora de la muerte llámano y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que nos permite disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu Hijo, con senos participar también del banquete celestial en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para el traslado del Santísimo Sacramento. Amén. 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 Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecían Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial, Dios está aquí, el Dios de los altares, alabemos con gozo angélico. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecían Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecían Señor, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecían Señor, bendecían Dios del amor. Bendición, procedente abutroque, compartí la audación. Amén. Le diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Pidamos también al Señor por ese regalo maravilloso de la Eucaristía, para aprovechar la Eucaristía bien hecha, bien recibida. Gracias Jesús por darnos este sacramento, para hacerlo vivo, presente en la hostia consagrada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado. También le damos gracias a Dios por el don del sacerdocio. Tenemos amigos, conocidos, el sacerdote de la parroquia, el que me bautizó, con el que hice el sacramento de la iniciación cristiana, de la comunión, la confesión o la vida matrimonial. Oremos por los sacerdotes, por los que están pasando dificultades, por los que están pasando pruebas en su vida. Y es importante la oración, que ustedes nos ayuden con su oración para la santificación de los sacerdotes. Ahí encomendamos también al Papa, a nuestro Obispo Mario Moronta, a su auxiliar Juan Alberto Ayala, por todos los sacerdotes del mundo entero, para que seamos fieles a la voluntad de Dios. Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado. Pidamos al Señor también por su ejemplo de servicio, por regalarnos el sacramento del amor, el mandamiento del amor, de poder amar con dolor. A veces nos cuesta amar y el amor de Dios es un amor puro, un amor sincero y Él nos invita a eso, amar hasta los enemigos. Pidamos porque ese amor sea puro, un amor espiritual, un amor generoso. Como nos lo anuncia la Carta de San Pablo, el amor no tiene medida, el amor es sin límite y por eso Jesús nos da, hoy nos da el regalo del amor. El mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos los unos a los otros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado. Pidamos también a Jesús aquí en la hostia consagrada. Él está vivo, Él está presente, y pedimos por el fin de esta pandemia, por tantos hermanos nuestros que pasaron a la otra vida por este virus, para que tú lo destierre, tú lo acabe, y pedimos para que venga la salud a nivel mundial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Viene el momento de silencio. Jesús en este momento está en juicio, por eso la Iglesia recomienda, ya después de la Eucaristía, de este Jueves Santo, momento de meditación de la palabra, especialmente la pasión. Esos momentos duros de Jesús está en juicio. Necesitamos esos silencios para encontrarnos con el Señor. Por eso, hermanos, hagamos silencio. Los días santos es para estar en vigilancia, en oración, en contemplación y meditación de su palabra. Aprovechemos estos momentos. Aunque no podamos visitar los siete templos, lo podemos hacer escuchando la radio, escuchando también, meditando la palabra. Hay muchas maneras de esas visitas. Podemos visitar al Señor por medio de nuestra mente, de nuestro corazón, visitando mentalmente esos templos, esas iglesias, que años anteriores lo hacíamos, pero que hoy, por lo que ya conocemos, se nos impide, pero está Jesús aquí presente. Él está vivo y, como está vivo, Él quiere que nosotros también abramos nuestros sentidos a Él. Por eso, vamos a hacer silencio para empezar una hora santa pidiéndole a Jesús también por cada una de estas intenciones. Entonces, estamos un rato en silencio para continuar el encuentro con Jesús aquí en la hostia consagrada. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.